Buenas noches con todos. Buenas noches, señor Miguel. Bueno, buenas noches a todos los participantes a esta charla. Una charla muy interesante. El tema que se va a tocar el día de hoy es exportaciones de artesanías. A quien será dirigida por el especialista, el señor Miguel Víaña, gerente general de investigación y negocios SAC. A quien le doy el pase para que pueda iniciar la charla del día de hoy. Señor Miguel. Gracias, Rubén. Gracias por la presentación. Bueno, ante todo, buenas noches. Quiero agradecer al Instituto, la Dirección General de Artesanía, por la invitación. La verdad, bueno, muy feliz de estar con ustedes en esta oportunidad. Ya que podré compartir un poquito de mi experiencia en el sector de artesanía. La cual estuve varios años involucrada. Todavía ha sido involucrada, obviamente. Pero ya ha trabajado también con otros sectores. Bueno, un poco de mi experiencia, quería comentarles, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando ocho años en Promperú. Comencé como practicante y luego llegué a hacerme cargo de todo lo que era el área de artesanías, joyerías, artículos de regalo y decoración, textiles del hogar, todo tipo de productos, ¿no? De regalo y decoración. Estuve unos ocho años allí. Muy, muy interesantes, de experiencias muy enriquecedoras. Conocer la artesanía me sirvió para crecer un montón, tanto a nivel nacional, regiones, a nivel internacional. Las maravillas, ¿no? Que tenemos nosotros. Es la calidad de los artesanos. Tenemos de mucha calidad, de productos de muy buena, reconocidos a nivel internacional también. Y las empresas exportadoras que hacían también una gran labor para que nuestros productos llegaran a otros mercados. Al igual que nuestros productores, obviamente. Estuve unos ocho años allí. Luego me fui a la Cámara de Comercio de Lima unos tres años, también viendo algunos trabajos de artesanía también. Conociendo por varios grupos de artesanía. Y luego estuve un par de años en la dirección general de artesanía. Y es ahí donde pude conocer más la parte productiva, conocer a los artesanos directamente. Tanto de Lima y más en regiones. Conocer por churucanas, conocer el Ayacucho. Uf. O sea, mencionar todas las regiones con las cuales se puede trabajar artesanía. Es en la mayor parte del Perú. Fueron principalmente esos años cuando estuve muy involucrado con el tema de artesanía. Y luego ya independicé como constructor. Tengo una empresa de investigación y negocios. Y a la vez actualmente, bueno, consultor en otras asistentes públicas. Siempre en el tema de promoción de productos de regalo y decoración. O algunos alimentos, entre otros productos. He podido conocer, he podido visitar las principales ferias del mundo. Lo que es artículos de regalo y decoración. Así mismo, bueno, como por ejemplo, la Feria Ambiente, la Feria Ambiente en Alemania, la Feria Tendes también en Alemania, la Feria New York Gift Show en Nueva York, los Ángeles Gift Show, otras ferias más en Estados Unidos. También están creando artesanías en Colombia, muy conocidas, seguramente muchos las conocerán. He participado allí varias veces, he llevado a delegaciones de empresas, de productores, a todas esas series que yo les he mencionado, ¿no? Pudiendo conocer la aceptación de nuestros productos. La calidad de nuestros productos. El periodista de nuestros exportadores al momento de negociar con los compañeros de diversas partes del mundo, ¿no? Europeo, Estados Unidos, algún término asiático. También mercados interesantes como el Nido Oriente, ¿no? También, en donde ya Perú ya viene participando ya hace varios años en varias actividades de promoción comercial en ese lado del mundo. A la Brasilismo también, pues, en algunos países también de Latinoamérica. Entonces, conozco el sector, conozco la mayoría de empresas exportadoras, muchos también productores, y bueno, un poco quiero resaltar mi experiencia. Perdón, transmitirles mi experiencia en este caso. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a comentar un poco de algunas de conceptos de productos para los participantes, los canales, los mercados, ferias, oportunidades. Un poco son algunos temas que se verán el día de hoy, ¿no? Y preguntas para la mejor forma posible dentro de mi experiencia. Algunos productos, ¿no? Que tenemos en nuestras artesanías, en nuestros productos de regalo y decoración. Arte popular, cuáles son productos de muy alta calidad, productos únicos, se podría decir. Por ejemplo, tenemos un Máximo Laura, entre otros, ¿no? Entre otros, entre otros grandes artesanos que tenemos, ¿no? Pero productos populares, con productos de muy alta calidad, productos casi únicos, que van a, van a, este, puntos muy exclusivos, museos, galerías, entre otros. Luego tenemos algunos productos souvenirs. Muchos turistas que vienen a nuestro país, se llevan estos productos, ya que vienen acá a Perú, van a Cusco, por ejemplo, se identifican, conocen Cusco, y se llevan productos que los hace, que los hace referencia al lugar donde han ido, ¿no? Manualidades también. No olvidamos, por supuesto, nuestra jodería. ¿Qué es lo que son adornos en el cuerpo? Adornos en el cuerpo de metales preciosos. Oro, plata, cobre, principalmente. Orferería. Orferería, como ustedes sabrán, son los adornos, por ejemplo, jarrones, floreros, esos son orferería. Y disutería, es como si fuera joyería, pero de, este, pero son de, metales, o sea, no son metales preciosos, puede ser cuero, este, cuirina, entre otros, ¿no? Disutería. Bañado en oro, bañado en plata también, disutería. Exportamos bastante también de eso. Nosotros, bueno, nos enfocamos en lo que son artículos de regalo de decoración hecho a mano, hecho a mano, mucho tiempo, no volvemos tan competitivos al momento de sacar el precio, entonces también tiene que haber un mix entre hecho a mano y a un producto a un precio competitivo del mercado. Artesanía de exportación, bueno, tenemos muebles, cerámicas, teciles del hogar, adornos, prendas de vestiglas, elzoyos, chales, chalinas, bufandas, testiles del hogar, como ustedes han visto, cojines, tapices, alfombras, cerámica, tenemos pues, cada región tiene sus diferentes cerámicas, ¿no? Cerámica chulucana, cerámica chipiga, ¿no? En la selva, la cerámica pues del Cusco, la cerámica de Huamanga, la variedad, tenemos, en cada región, tenemos características diferentes. Obviamente, pues tenemos nuestra joyería, ¿no? Nuestra joyería, federal visitería, nosotros, bueno, mucho, lo que exportamos es joyería en oro, joyería en plata, con piedras semipreciosas, que es lo que tenemos, lapis lazuli, ojo andino, entre otros, ¿no? Nosotros no tenemos piedras preciosas, las importamos, como si fueran, pues, como son las esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes, obviamente, ¿no? Para, para, para pedir la mano, ¿no? Tenemos 401 subpartidas arancelarias, las cuales pues son, o sea, el 30%, aproximadamente son directos de artesanía, y 10 subpartidas arancelarias, exclusivamente lo que es joyería. ¿Quiénes son nuestros participantes acá? O sea, los jugadores de esta cadena para el mercado exterior. El productor, obviamente, el que inicia la cadena aquí, el productor, el que elabora el producto, el que tiene, la sensibilidad con la materia prima, también está involucrado, por supuesto, los diseñadores que desarrollan nuevos productos, nuevas colecciones para el mercado de acuerdo al mercado donde va uno dirigido, ¿no? Al mercado, pues, de Francia, al mercado, pues, Estados Unidos, incluso, pues, bueno, tan grandes Estados Unidos que tiene que hacer colección para diferentes zonas, ¿no? Costa Este, Costa Oeste, Mínimo, pues, entre otros. Entonces, el mercado siempre está pidiendo cosas nuevas, lo que está de moda, lo que, cada vez, por ejemplo, ¿no? Cada vez que los importadores, cuando yo acompañaba a los exportadores a estas ferias, a estas ferias de tendens, de ambiente, de New York Show, cuando los compradores entraban al stand, ya les decían a los exportadores, ¿no? Oye, ¿qué nuevo me has traído? ¿Cuál es tu nueva colección? O sea, ¿qué has desarrollado? No me vas a, no, no, no te están pidiendo que lleves lo mismo el año pasado, o sea, eso ya pasó, ya en el año pasado, ya quizás lo compró, ya lo vendió, o sea, ya lo siguiente, al toque. Entonces, los diseñadores desarrollan, realizan un trabajo fundamental aquí, en desarrollar nuevos productos, en crear nuevos productos, nuevas colecciones, porque es lo que te pide el mercado. Cada vez, el mercado es más exigente, y ahora, bueno, lo comentaré durante la exposición, y ahora, bueno, con nuestra cultura actual, ¿qué es lo que se viene? O sea, ¿cuál va a ser la, ¿cómo se llama? La máquina, seguramente. Voy a hablar más alto, ¿ok? Si no, ustedes me están diciendo, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Los diseñadores son fundamentales, si el productor, la empresa exportadora, este, tiene algún diseñador, alguien que cree en la empresa, sería ideal, ¿no? Porque, muchos exportadores, contratan diseñadores extranjeros, bueno, el mercado local primero, y a quienes, y si tienen acceso, a un financiamiento mayor, pueden traer diseñadores extranjeros, y a veces se puede conseguir financiamiento, dependiendo, pues, del programa, hay con Perú, hay, este, cooperación de Unión Europea, cooperación, pues, de USAID, diferentes tipos de, de participación, de fondos, de fondos, para este tipo de servicios. Entonces, el trabajo del diseñador, el trabajo para desarrollar una colección es fundamental en el tema, pues, de exportaciones. El exportador, es el que, bueno, desarrolla la inversión, la gestión, la promoción ferial, es decir, desarrolla, el exportador, desarrolla nuevos productos, nuevas colecciones, es decir, contrata al diseñador, crea nuevas colecciones para, bueno, para, en la siguiente feria, en la siguiente rueda de negocios, en la siguiente contacto comercial que tenga con compradores, va a mostrar estos nuevos productos. Nadie le asegura nada, ¿no? Nadie le asegura que lo van a comprar, pero es la mejor opción que tiene, desarrollar nuevas cosas, presentarles nuevas cosas a estos compradores, para ver la, para ver si es del interés de ellos, ¿no? Quizás hagan los, o sea, si, quizás pegue el producto tal como está, o si no, pueden hacer cambios, o sugerencias, o sea, algunas, este, modificaciones al producto, pero bueno, ya hay una propuesta inicial, ¿no? En base a eso. En el tema de promoción comercial, o sea, este, este, este actor, es el que participa en estas ferias, participa en ferias de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos, algunos europeos, quizás ahí alguno de mi oriente, que es, en los últimos años ha, ha venido sucediendo, en Emiratos Árabes, ¿no? En Dubái principalmente, en donde, a la vez, este, 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 este actor, este exportador invierte, 20 mil, 25 mil dólares, por cada participación en ferias, o sea, no es poco, ¿eh? No es poco esto. Entonces, es el siguiente actor, ¿no? Luego, tenemos al, al importador, el importador, que es, el que, se va a, se va a comprar, al, al exportador, todo, no es solamente producto, sino en base a confianza, en base a experiencia de las personas, ¿no? De la empresa que está, con la cual está negociando, no solamente, pues, ese comprador, ese importador, te va a ver en una feria, una vez, y ahí, en ese mismo momento, no te va a ser pedido, te va, te va a querer conocer, te va a querer que, tú le expliques, cómo desarrollas tu producto, la calidad del producto, las características, quizás te pida una muestra, quizás te pida, pues, algunas contestaciones, y te va probando, te va probando poco a poco, imagínate, te pide una muestra, y acá, ya puedes dar una muestra, cada 10 días, y tú dijiste sí, y la muestra llegó, a los 15 días, o sea, tú le dijiste 10, y a los 15 días llegó, imagínate que, si así fue la muestra, imagínate cómo se ve el pedido, ¿sabes? Es, esas cosas que, los compradores internacionales, toman muy en cuenta, te van probando poco a poco, tienes un nuevo cliente, ok, te van a probar, ok, yo te pedí, a ver, este, un catálogo con algunas modificaciones en la fotografía, ya, lo cumpliste, a ver, te estoy pidiendo, tres muestras, el día me hacen 10 días, cumpliste, ok, te voy a hacer un, ya, entonces, va negociando, ok, te voy a hacer un pequeño pedido, un pequeño pedido para testear, vamos a ver, yo te voy a mandar el pedido grande a la primera, pues, tengo que conocerte, tengo que, ver que eres una persona confiable, responsable, y así piensan, en su forma de pensar, ok, mayorista, ¿no? este importador le va a vender al mayorista, o sea, va a trasladar al mercadería mayorista, y luego al letallista, ¿no? Al letallista, que es el, el que tiene la tienda, el que tiene el punto de venta, el que tiene quizás la galería, el museo, varias tiendas, quizás puede ser un diseñador que tiene tres o cuatro tiendas, diferentes, diferentes, diferente forma, diferente tipo de letallista, puede haber alguno, puede haber alguno que quizás sea el comprador, o sea, el importador, a la vez el mayorista y a la vez el letallista, puede juntar los tres, y si es, y si es a la vez también, página web, bueno, se saltea a varios lados, se saltea varios puntos acá, es decir, el productor o el exportador, dependiendo, le vende a la tienda, virtual, y esa tienda virtual, llega directamente al detallista, y es otro, el tema es, chicos, señores, es, todos estos actores, tienen un rol, tienen un rol en la cadena, y obviamente, pues todos, tienen un margen determinado, a veces podemos tener acá el exportador, que vende el precio, si no, o sea, pues una cerámica, una cerámica chulucana, pues no, a 15 dólares, el detallista, llegará pues por 4, quizás por 5, dependiendo, entonces, todos cumplen un rol, todos estos actores, cumplen un rol en la cadena, acá los primeros, la parte de acá peruana, productor, diseñador, exportador, que buscamos acá, definir las debilidades del producto, tenemos que, desarrollar un producto de calidad, el acabado, el acabado, así un poquito, a veces pues, no nos fijamos muy bien, cuando, elaboramos un producto, pero, los pequeños detalles, son los que nos cuentan, los pequeños detalles, en estos mercados, son fundamentales, nosotros desarrollamos un producto, con, un valor agregado, con una parte importante, derecho a mano, quizás no todo, pero parte importante, nuestra competencia, acá en América Latina, podría ser México, podría ser Colombia, algo Ecuador, y uno que otro país, allí en Latinoamérica, en Centroamérica, perdón, es ahí donde competimos, directamente con ellos, porque competir, con los productos asiáticos, China, Vietnam, Bangladesh, son productos, si bien, cierto, considerados, a Argentina, pero, gran parte de su producción, es máquina, es industrial, entonces, ahí nosotros, tenemos que diferenciarnos, tenemos que diferenciarnos, con un producto de calidad, hecho a mano, con diseños, con diseños, modernos, pero bueno, teniendo, nuestra esencia también, teniendo, una identidad, al momento, de desarrollar productos, si no, se va a considerar, como producto, de cualquier parte del mundo, adaptación, y desarrollo de producto, ok, tenemos que adaptar, nuestro producto, al mercado internacional, nosotros, a nosotros nos puede, parecer, una cerámica, muy bonita, para nosotros, pero, quizás, al mercado, pues, el mercado español, no va a ese producto, ¿por qué? Por los colores, por las formas, entonces, tenemos que adaptarlo, las prendas de decir, también, los chales, chalinas, gufandas, también, tenemos que adaptarnos, a los diseños, de esos, de esos, mercados, el tema de las chompas, ¿no? Las, las tallas, no es la misma talla, misma peruana, con la de, de Estados Unidos, con otra de Francia, con otra japonesa, que son más pequeñas, entonces, tenemos que adaptar, nuestro producto, nuestro producto, a cada mercado, a cada mercado, quizás, me acuerdo, que en participaciones, en, 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 en ruedas de negocios, que tuvimos, primera feria, una ruedas de negocios, en Minamarca, y luego, de otra ruedas de negocios, en Francia, los, los, los productos, eran, actores de vestir, principalmente, chompas, chales, chalinas, gufandas, al mercado, no le encuentran, este, un tipo de color, colores, de gris, colores, este, menos plomo, menos oscurito, no, no había muchos colores, ese amarillo, verdad, no va por ahí, en cambio, en Francia, sí, había más variedad de colores, entonces, el exportador, preparaba, su colección, para, el mercado nórdico, y otra colección, para el mercado francés, ahí es donde voy, tendencias, el requisito despertado, no, ya las tendencias, ya ahora, ¿qué se nos viene? Ya se nos viene, cambios, en las costumbres, de vivir, habrá tantos viajes, nos quedaremos más en casa, la gente va a perder eso, ya no, quizás viajaban, no sé, dos o cuatro veces al año, bueno, dos o tres, y ahora, ¿cuántas veces uno va a viajar al año? ¿Ya va a preferir, trabajar desde casa? Bueno, la tendencia va a ser, trabajar desde casa, mucha gente, quizás, vaya, 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 vaya a haber, una tendencia, para la, este, decorar más tu casa, dedicarte más tiempo a tu hogar, o, hacerlo más confortable, hacerlo, prepararlo más, más, amigable, más, este, no sé la palabra, prepararlo a, hacerlo, más, cariñoso, se puede decir, más cariñoso, tu casa, ¿no? Con tu familia, entonces, van a, seguramente va a haber una tendencia por comprar productos de regalo y de colación, para adornar una casa, quizás ya no tanto, va a ser, tanto regalos, son tendencias que van a cambiar ahora, estamos terminando, bueno, los países, recién, están poco a poco ya, saliendo un poco de la cuarentena, ya los europeos están saliendo más, pero igual, pues ya, el tema de los viajes, como antes era, será pues un año, dos años que se recupera, ¿no? el tema, entonces, la gente se va a quedar más en casa, entonces, esos productos, el regalo y la decoración, para el hogar, seguramente, va a implementar, y bueno, pero tenemos, adaptarnos a cada mercado, ¿no? canales, los productores, siempre comenzamos con los productores, ¿cómo llegamos al mercado internacional? a través de, bueno, de agentes, de comercializadores, o directamente a productores, a importadores, perdón, o directamente a importadores, y estos pueden ser distribuidores, empresas de promoción, marketing, y, llegamos o no, a una tienda, tiendas detallistas, pueden ser detallistas especializados, tiendas por departamento, ventas por catálogo también, super o hyper, mercados, lo único que uno también pueda vender directamente, tiendas por internet, ahora la tendencia, señores, cada vez va a ser más fuerte, este tema de mercados, por internet, ya mercados como los Estados Unidos, Asia, este, europeo, el Nuevo Oriente, están mucho más acostumbrados, a este tipo de ventas, nosotros todavía nos cuesta, ¿no? nos cuesta comprar todavía algunos productos, están llegando tarde, se están demorando, ahí estafa, nosotros, es lo que viene pasando ahorita, pero, en mercados internacionales, hay mucha más confianza, por, comprar productos por internet, y la empresa, que no tenga, este servicio, va a perder muchas, muchas oportunidades, y más todavía, en esta coyuntura, ¿no? y esto nos va a perder, bueno, todas estas, cadenas de tiendas detallistas, para llegar al consumidor, son directamente para llegar al consumidor, vamos a ver algo al mercado, para el mercado interno, ¿no? muchos productos diseñadores, exclusividades, pizzas públicas, bueno, ahorita estamos sufriendo un poco, por el tema de, nosotros artesanos, están sufriendo mucho, por el tema, del turismo, que es, les compra un montón, a ustedes, ahí, esperemos que, que tomen las medidas necesarias, el Estado lo está teniendo, pero deben, serviremos todos, al jalar, ¿no? Jalar el camión, jalar el carro, para que, los turistas, principalmente extranjeros, que vienen acá en nuestro país, son, grandes, grandes compradores, nuestras artesanías, entonces, a ellos tenemos, son, muy, muy, esa compra es muy fuerte, yo me acuerdo que, durante las, las ferias de, que hacen Incentur, en el Parque Kennedy, Feria de Nuestras Manos, por ejemplo, yo conversaba con algunas personas, ¿no? Algunos expositores, y me decían que, de 10 compradores, 7, eran extranjeros, 7, ¿no? O sea, para ellos, se llamaba mucho, la atención de nuestros productos, la calidad de los mismos, en este, y, si son compradores naturales, en este artesanía, porque la valoran, hablamos, De productos de alta calidad, de diseñadores, exclusivos, muchas cosas únicas también, y para el mercado internacional, productos artesanales, y, y, que también se puede producir, en cierta cantidad también, ¿no? No olvidemos eso, porque, hay, las tiendas, los compradores, no nos piden, pues, 10, 20, 30, no pueden pedir, mil, dos mil, de determinados productos, también debemos tener, las capacidades, de producción, importante, como respuesta, entre los productos, más importantes, podemos tener joyería de plata, con sus piedras, cerámica, hibido también, artículos de madera, inmuebles, textiles y pieles, ¿no? Todo lo que son, bueno, prendas de vestir, principalmente, el tema de la alpaca, pieles, lo que llamamos, pues, peletería, que es la piel, la piel, de, de algunos camélidos, fallecidos, de manera natural, la piel atallada, muy reconocida, Entre otros, por ejemplo, pueden ser la piel atallada de guamando, nosotros, en nuestro país, ¿dónde podemos mostrar, nuestros productos, para espontar? Antes había lo que era, el Perú Big Show, ahora ya tomó otro nombre, Perú, Perú Moda Deco, todo lo que son productos, de decoración, esta es una fecha, organizada por, Perú, ya vi, esta fecha, ya vi hace 22 años, yo la, cuando estuve, en Perú, yo la organizaba, en lo que llamábamos, y lo que se llamaba, Perú Big Show, ¿no? Venían, pues, compradores, 50, 60 compradores, de todo el mundo, a la vez, también, participaban unos 100, 110, empresas, de artesanía, Casacor, también, una editorial interesante, donde poder mostrar productos, adicionalmente, adicionalmente, Prompeú, ya vino organizando, juegos de negocios virtuales, ¿no? juegos de negocios virtuales, para hacer contacto entre, los productores, exportadores, y, y compradores de, diferentes partes del mundo. Algunas características, Casacor, nuestra arquitectura, decoración, paisajismo, ya hace, mucho, desde el estadio, en el 96, expositores son los arquitectos, decoradores, artistas, Perú, Modé, con artículos de decoración, y regalo, que está desde el 98, expositores, artesanos, portadores, 110 stands, aproximadamente, participaban, participan, actualmente, en el teléfono de, ferias, en el extranjero, hay, si uno desea visitar ferias, conocer o participar, dependerá, pues, del nivel de, del nivel de la empresa, hay, hay ferias ya posicionadas, en la cuenta nacional, que, te permiten, llegar, a compradores, importantes, con compradores internacionales, de todo el mundo, Feria Ambiente, que se desarrolla en febrero, y Feria Atene, que se desarrolla en agosto, ambas, en alemán, como pueden ver aquí, se desarrolla en Frankfurt, en febrero, de cada año, alrededor de 4.700, expositores, de 89 países, imagínense, de los cuales, 1.127 son alemanes, y al resto, son estas ferias, nosotros, y la delegación peruana, siempre está presente, de, de, épocas, de, estuve en Perú, más o menos, a 2002, a 2010, siempre ha sido, una participación importante, de empresas, peruanas, de regalos de colación, que van a estas ferias, a estas dos ferias, ambiente y tengas. Otra feria, importantísima, pero esta es de venta a detalle, esta es una venta a detalle, pero muy, muy, muy buena, que es la feria, Expo Artesanías en Colón, que se desarrolla en Bogotá, dura, 14 días, 14 días, de venta a detalle, para el mercado colombiano, ahorita, bueno, esa versión de, en 2020, 2020, 2020, o no, todavía no se confirma, si se va a desarrollar, debido a, pues, a lo que viene sucediendo, porque es una, una feria muy, muy concurrida, y tendrían tomarse las, las precauciones de los años, ¿no? Son muchos, son 14 días, en donde, la ciudad, de Bogotá, asiste, ¿no? Y es una feria, ya tiene, esta feria ya tiene más de 20 años, 20 años, y, normalmente, entre 15 a 20 peruanos, productores peruanos, van a esta feria, van a esta feria, con muy buenos resultados, siempre quieren repetir, siempre quieren ir otra vez, porque, obviamente, pues, se justifica, Una participación, en este, en este importante evento. Otra feria también, es la feria, es de la artillanato, en Italia, en Florencia, también es una feria, que dan muchos productores peruanos, asisten bastante, ya hace ya, 30 años, 40 años, en general. Esta feria también, New York, Now, es una feria que también, asisten muchos reportadores, en algunos años, se está abriendo también, con Perú, como delegación, se desarrolla en octubre, este año, pues, seguramente va a haber, no se ha confirmado todavía, si se va a desarrollar este año, todas las ferias en todo el mundo, se están postreando, señores, al menos para este año, no están aseguradas todavía, todas las ferias, muchas se van a llevar a cabo, de manera igual, como en las ferias de Cantón, ¿no? Los que sabrán, en las ferias de Cantón, se están llevando a cabo, pero de manera igual, virtual. El tema de oportunidades, ¿no? Hay constante demanda, nacional e internacional, donde nuestros productos, son demandados, en el mercado internacional, pero productos de calidad, con precios, competitivos, si bien es cierto, no puede tomar, una ventaja adicional, por ser hecho a mano, pero igual, el mercado, se rige calidad, precios, tenemos que haber, tiene que haber un equilibrio con eso. Canales de comercialización, diferenciados, tiendas de museos, comercio justo, también señores, el mercado de comercio justo, también es muy importante, le da un plus adicional al producto, y además puedes también tener, un pequeño margen adicional, para aumentarle a tu producto, porque ese mercado lo permite, si tú tienes un producto, ¿no? Con tu sello, con tu logo de comercio justo, de fair trade, te marca una diferencia. E-commerce también, ya como les dije, ya principalmente ahora, va a ser fundamental, ese tema, muy, muy importante de hacer. aprovechar, señores, los tratados de libre comercio, que tiene, que tiene el Perú, con la mayoría de países, ¿no? Todo lo que es Estados Unidos, toda la Unión Europea, incluso con el Reino Unido, se está negociando nuevamente, un TLC con ellos, porque ya, a Reino Unido, salirse de la Unión Europea, ya no tiene, ya no tenemos, ese beneficio. Entonces, ahorita, estamos negociando, con ellos, para tener interés exclusivamente, con Reino Unido. Algunos países del Asia también, todo lo que es, también el Medio Oriente, con otros árabes, ahí a la cabeza, porque ahí se están desarrollando, va a ir a ser, allá. Nuestras amenazas, patrones de consumo, y tendencias, y ahora, con este tema del COVID, las tendencias, nuestros patrones de consumo, van a variar, van a variar, como les dije. Hay que adaptarnos, hay que adaptarnos rápidamente, rápidamente, y ahí hay mucho que ver con, el contacto con tus compradores. Tienes que tener ahí, con ellos, una alianza, una forma de trabajo, más cercana, ya que, tienes que desarrollarlo junto, con ellos. Competencia Internacional con Diseño, señores, el diseño, nuestros productos, si inicia, otro cierto, grupo de empresas, de productores, desarrollan, invierten en diseño, pero la gran mayoría, no mucho. No mucho. Productos asiáticos, semi-industrializados, como les dije, ¿no? China, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, India, etcétera, la mayoría son productos semi-industriales. No vamos a cumplir con eso, porque es, uno, más barato, y dos, mayor producción. Tenemos que diferenciarlo. Pero, con productos de calidad, con productos mucho a mano, con diseño, ahí va a ser nuestra ventaja. Por cantidad y precio, no vamos a diferenciar. Aumento en las ventas del mercado turístico interno, tenemos, bueno, ya esperemos que esto del COVID pase rápido, sabemos que el tema del turismo va a volver, pero no va a ser, va a ser lento. Entonces, ahí tenemos que buscar otras alternativas, otras alternativas de venta al mercado. Nosotros, el peruano, no tiene tanta cultura por compra de artesanías, ustedes lo sabrán, seguramente. Ustedes lo saben, cuando están, no sé, quizás algunos de ustedes que están aquí, ¿quiénes tienen tienda en Petituares o en la margarina? ¿Y de ahí quién te compra? De 10 personas que te compran, ¿cuántos son peruanos? Ustedes mismos lo saben. Participación de empresas latinoamericanas consorciadas, ¿ok? Algunas fortalezas que tenemos, validar la materia prima disponible, validar líneas, validar líneas comerciales, tenemos validar de productos, ¿no? Como hemos visto, cerámica, vidro pintado, textiles, piedra, diversos juegos. Remanente, plano de obra con habilidad, tenemos una calidad muy buena, desconcentración de la ubicación en centros productivos, hay regiones, hay lugares donde se desarrolla la artesanía, en varias regiones del país, basado en lo cultural de base, tenemos una cultura base, la cual podemos aprovechar toda la historia, el icono, debilidades, profesionalización en el diseño del producto, no hay muchos diseñadores, patronización de la oferta peruana, hay muchos pequeños productores, informalidad empresarial, lamentablemente, eficiente capacidad de negociación y pricing, eso debemos capacitar cada vez más, concentración de algunos pocos canales de comentación, calidad no estandarizada, si pasa, tenemos que abrir nuestros nuevos canales, ahora más que todo virtuales. Algunas fotografías que les he dejado ahí. Sí, hay algunas páginas para que ustedes puedan ver, tema de tendencias, tema de colores, tema de formas, es que no tengo entendido que, desde la página, el PPT, la publicación la pueden solicitar, o se va a colar, o sea, no hay problema. Fectos y expectativas, ¿no? Estar en generalización diferenciada, a ver, desarrolla la calidad del producto peruano, ok, hay una calidad, hay una diferenciación, pero eso a la vez, calidad, con precio, y con gestión empresarial, o sea, no es que solamente calidad de producto, ya no se mueve todo así. Consolidación de líneas productivas, ok, invasión comercial, podemos, este, entrar, invadir los nuevos mercados, a eso me refiero, me refiero. Formalización empresarial, y creación del empleo, generación de un nuevo entorno, ya hay un antes y un después, ¿no? del COVID, que nos debemos adaptar, nos debemos adaptar lo más rápido posible. Ya pronto vamos a abrir las fronteras, y, bueno, van a comenzar los turistas, vamos a tener ya más facilidades para la exportación, sin decirlo, no se ha detenido, pero, hay algunos procesos que se están demorando para exportar. Entonces, ya tenemos que prepararnos ahorita. Ahorita, deben ustedes preparar todo, su material promocional, su marketing, su página web, listo para la venta, por esa vía, ¿no? Al menos los pequeños, todos, ¿no? Pequeños, medianos, productores. Dentro de esta coyuntura, dentro de esta coyuntura tan complicada, que nos está tocando vivir, yo creo que los productos de artesanía tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque la tendencia va a ser que las personas se queden más tiempo en casa, se queden más tiempo en casa, y, por lo tanto, pues van a tratar de decorar más su casa, de hacerlo más amigable, más, este, no sentirse más confortable, en su casa, y va a ser compra de este producto. Entonces, ahí podemos tener una oportunidad de vender productos para el hogar, jarrones, jarrones, alfombras, cojines, diversos productos para eso. Yo veo ahí, perdón, yo veo ahí una oportunidad, pero siempre con productos de calidad, con diseño, y con precio competitivo. Tienen que ir los tres de la mano. Calidad, precio, calidad, precio, y gestión. Calidad, precio y diseño, perdón. Calidad, precio y diseño. piaz, tía, piaz, 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 Tiene que ir a peor,